Ormazábal. Soluciones para redes inteligentes. La transición energética. ¿Cómo sucederá? Por las fuerzas que determinen la dirección del cambio. Descarbonización. Descentralización. Digitalización. La red 2.0. La tecnología juega un papel crucial. Nuestro enfoque a las redes inteligentes. ¿Cuáles son los retos? Cualquier compañía eléctrica puede afrontar calidad de suministro. Obtener datos para una distribución eficiente. Integrar energías renovables y vehículo eléctrico. Descúbrenos. Ormazábal. Soluciones de alto valor para cualquier arquitectura de red inteligente. Experiencia global. Centros de transformación automatizados. Laboratorio Smart Grid. Tecnología propia. Laboratorio de potencia. Soluciones para redes inteligentes. Una solución escalable para cualquier tipo de red. Protección e indicación de falta. Monitorización de media tensión. Remota de telecontrol. Comunicaciones IP y BPL. Monitorización de baja tensión. Una solución que satisface nuevas funcionalidades en tiempo real. Nuestra solución. Infraestructura de comunicaciones. Centros de recopilación de datos. Arquitectura fiable. Alineados con los requisitos de los clientes. Suministramos soluciones reales basadas en Integración y ensayos desde fábrica. Soluciones duraderas. Condiciones reales de funcionamiento. A la vanguardia de... Una realidad para Ormazábal. Productos y experiencia para... Automatización de la distribución. Retos de la red de distribución. Es crucial mejorar la calidad y la fiabilidad. Así como información de confianza. Es imprescindible la fiabilidad de los equipos y de la información. Ormazábal ofrece... Infraestructura de medida avanzada. Los retos de AMI. Tarifa eléctrica dinámica. Y conseguir reducción de cargas. Monitorización de transformadores instalados. Recopilar datos de contadores inteligentes. Y ciberseguridad en nuestras soluciones. Datos precisos para los sistemas de la compañía eléctrica. Integración de energías renovables. Retos al integrar energías fluctuantes. Serios problemas en... La importancia de conectar la energía generada a la red. Fabricamos, ensayamos y entregamos la solución como una unidad. Próximas tendencias. Internet de las redes. La digitalización de las infraestructuras eléctricas. Un complejo ecosistema. Productos digitalizados para los sistemas y plataformas de las compañías eléctricas. Explotación de los datos de la red. Y generando valor en áreas como... Ormazábal. Ormazábal.